Hola. ¿Cómo estás, Flor? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, Atenógenes. Bueno, sí, hay cuarentena total este domingo, recuerda. Pero eso es el domingo, hoy es viernes. Hoy se puede salir hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, pero los bares no están abiertos, los restaurantes tampoco. Pero a partir de lunes sí, por cierto. Guido, Eduardo, buenos días. Guido, Alejandro, buenos días, Flor, buenos días, Atenógenes. Y es viernes 25 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia. Flor, te acabo de cambiar el nombre. Oye. Vieron el asunto este de la viasdata a San Miguelito, ¿no? Oye, pero a mí lo que me sorprende es la respuesta de ese señor Carrasquilla. Que él no lo entregó completo porque las motivaciones eran políticas. Oye, tú puedes pedir información del Estado hasta para tenerla en tu casa en un marco puesto. Tú puedes pedirla para lo que tú quieras y te la tienen que dar. No, es que él decidió que la motivación era política. Ese es el problema. Que no entienden la ley. Claro, no. Y eso es lo que provoca la viasdata. Me gustó que el Tribunal Superior haya concedido, pues, el la viasdata al diputado Juan Diego Vázquez. Algo que no hizo la Corte Suprema de Justicia con el la viasdata que también se presentó para solicitar el uso de todos los fondos del Estado en el tema de la pandemia. Me llama poderosamente la atención. Creo que entonces lo que tienen que hacer los ciudadanos es ir donde el diputado Juan Diego Vázquez porque parece que al diputado Juan Diego Vázquez sí se lo aprueban. No sé si es porque es diputado, ¿cómo será? Eso es una herramienta de cualquier ciudadano. Así es. No es que porque se trata de diputado o no. Yo no quiero pensar que es porque se trata del diputado y realmente está bien solicitado, está bien pedido y está bien que se lo hayan autorizado al diputado Juan Diego Vázquez. Pero los ciudadanos también están pidiendo a viasdata y se les está rechazando en la Corte con eufemismos que realmente resultan muy cuestionados a la hora de decirle al ciudadano común, bueno, lo que pasa es que no hizo las preguntas correctas para solicitar el aviasdata, por favor. Entonces, ahí es donde entramos en una especie como de incoherencia, Guido. ¿Por qué entonces se aprueba este aviasdata que se refiere a un municipio y no se aprueba el aviasdata que quería la información nacional acerca del uso y de los fondos que se le están otorgando a la lucha contra la pandemia? No sé, pues, no sé. Me enreda un poco estas decisiones del aviasdata para unos sí, para otros no. ¿Me explico? Sí, hay un tratamiento desigual, sin duda, y ahí queda evidenciado. Y es algo de lo que también Atenógenes reflejaba la encuesta de Ipsos de la semana pasada, de que no a todo el mundo se le ha tratado por igual en la pandemia. La gente siente, los ciudadanos de a pie, sienten que tienen un tratamiento de segunda categoría. Y eso es peligroso. Eso las autoridades tienen que reflexionar, porque no puede ser que alguien como Luis Pinedo solicite una información y con argucias y malabarismos jurídicos, el ponente del aviasdata, el magistrado Ayuprado, y otros siete magistrados lo secunden, no admite el aviasdata. Sin embargo, en otras acciones ante la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo la incubada por la Contraloría, un amparo, un recurso exótico para ser presentado por parte de una entidad estatal como la Contraloría, para impedir una investigación del procurador de la administración, lo admitan a la velocidad del rayo. Entonces, y con efecto suspensivo, además. Es decir, suspende la investigación mientras el pleno decide. Entonces, hay un sinsabor por parte de la ciudadanía con todo el tema que tiene que ver precisamente con el manejo de los recursos públicos, hizo rayo públicos, durante la pandemia. Y eso lo que provoca es que los ciudadanos, la ciudadanía, se sienta maltratada. Entonces, cuando los asesores de imagen del gobierno y de las entidades del gobierno vean que no les está resultando la propaganda, tienen que buscar por qué no les está resultando la propaganda, porque resulta ser que la gente valora más las acciones que los discursos. Claro. De ahí es donde se puede juzgar. De los discursos, no. Totalmente, así es. Oye, a propósito de discursos. Ustedes vieron que en Estados Unidos, para salirnos un poquito de nuestra burbuja local, el presidente Trump dio una desafortunada declaración sobre si reconocería o no al triunfador de las elecciones en caso de que no fuera él. Otra desafortunada declaración. Otra. Y peligrosa, además. Peligrosa, delicada y además típica de un presidente de una república bananera, pero totalmente insospechada del presidente de la primera potencia mundial. Claro, cualquier cosa en Trump insospechada es natural. Es lo común en él. Sí, pero. Pero gracias a Dios. Pero ya está peligroso eso. Gracias a los voces exatas dentro del partido republicano, enseguida refutaron eso. El líder de la mayoría del Senado, el senador McCallum, enseguida refutó, rechazó eso y dijo que en Estados Unidos desde 1792, cada cuatro años sin excepción se ha hecho una transición pacífica y se ha reconocido al triunfador. De manera pues que eso, como una raya más para el tigre allá en el proceso electoral de los Estados Unidos, que por ser la primera potencia mundial, tiene consecuencias en todo el mundo. Y siguen entonces creándose o buscándose crear corregimientos. Aquí estoy viendo que la suma total de las propuestas que existen actualmente en la Asamblea es de crear 25 nuevos corregimientos y tres distritos. O sea, y parece que va a seguir creciendo la cantidad de corregimientos que quieren incluir sin ningún tipo de análisis técnico. Porque cuando uno revisa... 25 corregimientos. 25 corregimientos nuevos se quieren crear. Y tres distritos. Está sumando... Todas las propuestas que existen. Son tres. Estoy sumando todas las propuestas que existen. Hay cuatro propuestas. Hay cuatro. Sí, porque... Lógico. Benicio, La Petita, Caira, ¿y qué más? Y hay otra más. Y hay otra más que ahora te la digo acá. Porque realmente, imagínense, la de Benicio son 10 corregimientos. Petita son 6. Caira son 11. Sí, exactamente. Y hay una de Leopoldo Archibald que son 6 nuevos corregimientos más. Si eso ocurre, pues, y se pasan todos los filtros, pues, para mí, la cantidad de corregimientos que va a ser exponencial. Daniel Ramos tiene 6. 6 corregimientos. Zulay Rodríguez tiene 5. Ana Irene Delgado, bueno, 5. Eso es una propuesta. Arkesio Arias y Ricardo Montezuma, 11. Petita Yarsa, 3. Ahí está detallado específicamente los 25 nuevos corregimientos que se quieren crear. Mira, y aquí no se está sumando... Carlos de Benicio suma con 41. Sí, exactamente. No se está sumando todavía, así que son más, los de Arraiján específicamente. Wow, o sea, la cantidad de corregimientos que se quiere crear es enorme. Si lo multiplicas por los 100.000 al año de cada uno, otro platita... 4.100.000... Pero a todos los corregimientos le dan a Buenos Aires. 4.100.000 adicionales de carga al presupuesto del Estado por efectos de la ley de centralización, más todo lo otro que eso chorrea en las dietas de los consejos municipales, etcétera, etcétera. Más la cuota de poder, más todo esto, ¿no? Es decir, la bolsa sin fondo. La bolsa sin fondo creen que es los diputados del presupuesto del Estado y en tiempos de pandemia debería hacerse un poquito más estricto en el tema del cumplimiento de los requisitos técnicos que establece la ley, porque son varios requisitos. No es solamente el tema de población. Ojalá el Ejecutivo ponga lupa sobre esto y si tiene que vetar esas propuestas de ley, que lo haga. Ya dijo el presidente que va a esperar a ver que el equipo le diga si es viable, innecesario o no, y que él va a hacer visitas sorpresa. O sea, ya anunció una visita sorpresa. No sé qué tan sorpresa es eso, pero creo que el presidente puede tener el criterio formado de saber que este no es el momento. O sea, hay cosas que se caen de su peso. La visita sorpresa es para determinar si se necesita el corregimiento. Ajá. Ha habido incluso manifestaciones de pobladores en contra de la creación de esos corregimientos, específicamente en el área de Boca del Toro. Gente que ha ido a cerrar calles para protestar contra la creación de esos corregimientos. Es increíble que la ciudadanía, que por lo general solamente en muy contadas ocasiones reacciona, en esto tenga hasta más sensatez que los políticos. Ya en este momento hay, y aquí estoy viendo información que tengo sobre el tema de los corregimientos, específicamente actualmente hay 679 corregimientos. O sea, que lo que se busca es superar los 700 corregimientos. Por lo menos ese es el listado que existía para el año 2019. Esto da un total de 77 alcaldes, perdón, de 81 alcaldes, que fue la última elección, y 679 corregimientos puntualmente, más 9 concejales que son los que se ocurren. Son 769 funcionarios en esos cargos. Imagínense el impacto en la burocracia y el impacto en el presupuesto de cada uno de estos corregimientos nuevos que se quieren buscar. Y esta es la cifra que tuviese en todo caso cualquier componente técnico que identificar de cara a cada una de las provincias y la cantidad de corregimientos que existen. Por ejemplo, en este momento en Bocas del Toro ya hay 30 corregimientos. Y cuatro distritos específicamente. Cocle tiene 47 corregimientos. Colón tiene 43. Chiriquí tiene 103. Darien tiene 25. Herrera 49. Los Santos tiene 81. Pero Panamá tiene 56 corregimientos. O sea, ¿ven la diferencia poblacional? O sea, Panamá tiene 56. Explíqueme cómo Panamá tiene 56 y Los Santos tiene 81. Cuando Panamá es el de mayor densidad de población y Los Santos es el de menor densidad de población. Claro. ¿Y San Miguelito en medio? Tenemos un problema allí. No, te estoy contando Panamá con San Miguelito en el medio. Que es el distrito también de mayor densidad del país fuera del distrito capital. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es más, Panamá tiene menos corregimientos que Panamá Oeste inclusive. Pero yo creo que en esas que deberían estar... ¿Qué es la parte técnica? Los magistrados del Tribunal Electoral en el 2014, 15, ya no me acuerdo, creo que 14, dijeron que por favor no crearan más corregimientos. Yo creo saber dónde está el pronunciamiento de ellos ahora, que hay cuatro protestas, cuatro propuestas. ¿Sabe cuál es la provincia que tiene más corregimientos? Los Veraguas, el doble, tiene el doble de la provincia de Panamá. Tiene 105 corregimientos. ¿Por qué hay tantos corregimientos en Veraguas? Ven que aquí no hay un análisis. Esto es lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Esta data la conseguí en las elecciones pasadas. No hay ni siquiera un sustento técnico para lo que tenemos. ¿Cómo estamos pidiendo nuevos corregimientos si no existe un sustento técnico para lo que tenemos? ¿Por qué tenemos provincias con alta densidad de población y concentración y otras con menos, con mayor cantidad de corregimientos? La cifra realmente llama poderosamente la atención. Imagínense, hasta la comarca Nave Buglet tiene más corregimientos que la provincia de Panamá, que es la que tiene mayor cantidad de habitantes. Pero entrando en contrasentido, ¿no? La comarca en Veraguas tiene cinco y la comarca Nave Buglet tiene 70 corregimientos. Cuota de poder, presupuesto y la suma de muchos argumentos ahí en el fondo. Flor y Guido. Sin duda, sin duda el desorden que hay con el tema de la creación de corregimientos tiene que ver básicamente con la distribución del poder electoral y de las posibilidades electorales también. De los cuadros políticos de cada diputado, de cómo movilizan los votos. Mira, esto va a llegar un momento en que la única solución viable va a ser estructurar una nueva forma de elegir a los diputados, de establecer de pronto la división de las elecciones. Es decir, que no se haga una sola elección general, sino que haya una elección para presidente de la República y otra elección para los otros cargos de elección popular. Claro, otro día, en días distintos, porque de lo contrario vamos a seguir en este sistema viciado, que todo es la suma de una serie de vicios y es un círculo vicioso. Ahí sí, literalmente, círculo vicioso político-electoral-clientelista. Que nos cuesta, porque es que si fuera gratis, el problema es que nos cuesta y nos cuesta mucho dinero. Lo que también refleja es la efectividad de algunos diputados en crear corregimientos, porque estoy seguro que detrás de esos 81 corregimientos en Los Santos y 105 corregimientos en Veraguas, hay muchos diputados que hicieron su trabajo en la Asamblea en su momento, creo yo. Pero por supuesto. Por eso están allí. Mira, hay otro tema que me llamó mucho la atención ayer. No sé si vieron que Mayín Correa presentó un anteproyecto para reducirle el número de escoltas a los expresidentes y sus familiares. Lo vi, lo vi. Y me parece curioso porque Martinelli, que es su jefe, o por lo menos su compañero de nómina, no solamente extendió el servicio de los escoltas a esposas por 10 años y a hijos por 5, sino que cuando él salió de la presidencia, él se llevó 46 escoltas con él y después se lo bajaron a 12. Entonces, ¿qué pensará él de la reducción de escoltas? Y cuando se lo quitaron, ¿qué bullaranga hicieron? Bueno, pero lo que ocurre es que ahora el señor Martinelli no está en el Partido Cambio Democrático. ¿Y ella no se va con él? No sé, porque ella aparece aquí, por lo menos en la Asamblea, como diputada de Cambio Democrático. Bueno, porque el partido no está... Será parte del movimiento, será por eso que está presentando la propuesta. Pero es que el partido realizando metas no es un partido todavía. Pero es un movimiento. Es un movimiento, pero puede ser como Cheyo, que dice, me quedo, pero no me puedo ir, pero no me quiero quedar. Eso estuvo bueno. Yo vi las declaraciones del diputado Galvez. Sí, caradura. Caradura, eso de caradura. Era como un mensaje. Oiga, si quieren, me puedo quedar, pero yo estoy dispuesto a irme. Yo me quedo porque no quiero perder el poder, pero en verdad quisiera estar allá. O sea, quieres quedar bien con Dios y con el diablo. Quién sabe. Él quiere lo mejor de los dos mundos. Estar bien con Martinelli y quedar con el poder de CD. Pero en el caso de la diputada Mayín Correa, ella sí se ha mostrado ser partidaria y seguidora del señor Ricardo Martinelli. Sí, interesante esta propuesta, independientemente de la polémica que puede estar detrás de la figura. ¿Sí debemos revisar el número de escoltas asignadas a los expresidentes? Por supuesto. Claro que sí, porque eso es mucha plata. Saquen cuenta la cantidad de expresidentes que tenemos, por lo menos del 90 hacia acá y la cantidad de escoltas que requiere cada uno. Tengo entendido que no todos piden esta cantidad de escoltas, pero hay un número mínimo asignado, creo que es ocho, me parece. No sé. Doce, ¿no? Doce. Doce es lo mínimo, ¿no? Doce es lo mínimo. Entiendo, entiendo. Pero hay unos que utilizan menos. Bueno, vamos a ver qué queda. Tendría que revisarse eso porque si son doce por turno, a mí me parece un exceso. No, creo que son cuatro. ¿Cuatro por turno o son tres turnos? ¿Cuatro por turno o tres turnos? Sí. Cuatro por turno para el expresidente y su familia, me parece una cifra razonable. Pero es que yo no sé si es para toda la familia o para él nada más. No estoy clara. Bueno, habría que revisar eso porque definitivamente que el tema del SPI, que es el que brinda este servicio de escoltas a los expresidentes, al presidente, a los ministros, etcétera, ha sido objeto de enfoque ciudadano y de poner la lupa a raíz del famoso y pretendido contrato de alquiler de vehículos porque el grueso de esos vehículos, de los 251 vehículos que se quieren alquilar por 10.3 millones de dólares por el Ministerio de la Presidencia, son precisamente para uso del SPI y yo sospecho que es para uso de esos escoltas, de las figuras de los PMI, que le llaman en castellano los escoltas del SPI. ¿Por qué PMI? Es una persona muy importante. Es la traducción de Very Important People. Ah, ok. Very Important Person. PMI, imagínate tú. Ahora, una pregunta que tengo. ¿Por qué se refrenda un contrato después que se inicia una obra pública? Esa pregunta la está respondiendo el licenciado Julio Linares en una carta que le envió al Contralor. Vamos a hablar con el licenciado Julio Linares más adelante aquí en el programa. Tenemos una pausa aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a establecer comunicación con el licenciado Julio Linares. Lo tenemos en contacto en este momento. Ya está con nosotros vía Zoom, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Antenógeno. Julio, gracias. Gracias. Buenos días, Julio. Bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Muchos temas que podemos tratar contigo este día. Así que arrancamos entonces, Flor. Arrancamos. Usted vio que el juez de garantías, no me acuerdo el nombre, una jueza de garantías sancionó con 200 dólares a Rolando López, a Picuiro, por no presentarse a una audiencia de admisibilidad de querella que él mismo había solicitado contra la diputada Zulay Rodríguez. ¿Por qué a él sí lo multan? Me parece correcto porque nadie puede estar jugando con los recursos y el tiempo del Estado. ¿Por qué a él sí lo multan y a otras personas no? ¿Y en base a qué se establece el criterio para establecer el monto o una multa, licenciado? Yo creo que esa es la fatídica discrecionalidad con que gozan las autoridades en Panamá. Yo quiero también aprovechar, porque usted estaba tocando un tema muy interesante, que era el tema de los conseguimientos a nivel nacional. Yo creo que lo que estamos viviendo en Panamá en ese sentido, y perdóname que me incluyan en este comentario, es lo que se llamaría una especie de oligarquía demográfica. Ustedes saben que oligarquía es el gobierno de pocos, y aquí sencillamente son los pocos los que están mandando a través de la creación de corregimientos en lugares de poca población, porque la gente tiende a pensar que la oligarquía es el gobierno de ricos. No, el gobierno de ricos sería en tal caso la plutocracia. Pero aquí lo que estamos viviendo es una oligarquía demográfica donde los pocos son los que mandan, ¿para qué? Para que el clientelismo sea el que al final se lleve las elecciones cada cinco años. Nada más quería dejar eso en contexto con lo que habían hablado anteriormente. Y sí, volviendo a lo tuyo, es un tema de discrecionalidad exacerbado que nos tiene en esta justicia de tumbo en tumbo. Y otra cosa, la Fiscalía Anticorrupción logró mantener a Rafa Guardia en la cárcel, o sea, no le van a dar el trabajo comunitario que él estaba pidiendo. Pero a mí me parece curioso, ¿no? O sea, resulta que es el único ladrón que tenemos en el país. No es curioso, no es nada curioso. Es la manera como se ejerce la justicia en Panamá. Pareciera que ni siquiera... Bueno, estos son manejos que vienen del sistema inquisitivo. Y obviamente eso ha creado una confusión porque ese sistema inquisitivo se ha mezclado con el sistema penal acusatorio. Sin embargo, lo que estamos viendo es el clásico continuismo de problemas en la justicia panameña. Y sí, yo no te puedo dar una respuesta, Flor. No manejo los casos, pero definitivamente estamos viendo una especie de selectividad que no va conforme a los resultados que desea la población panameña. Licenciado Linero, aquí vi una carta que usted le mandó al Contralor. Muy respetuosa, por cierto, de parte suya. Como ciudadano, pues. Pero le hace una pregunta al Contralor, que realmente es matadora, como se dice. La pregunta al Contralor es, ¿cuál es la norma o artículo específico de la Ley 22 por el cual usted decide refrendar el contrato del Hospital Modular Integrado Panamá Solidario después de haber iniciado, terminado o incluso estar en uso la obra pública? Y entre paréntesis, lo cual va en contra del establecido en el artículo 100 de la Ley 22 del 2006. Es una pregunta muy específica. Ya recibió respuesta, porque la carta se le envió el 21. No sé si le han dado respuesta, licenciado. Bueno, por Constitución, la respuesta puede durar hasta 30 días. Y por favor, no digas que las preguntas es matadora, porque no quiero subir y bajar escaleras por ese término. Sencillamente, como tú lo has dicho también, es una solicitud respetuosa desde el punto de vista jurídico, porque a mí me llama la atención que habiendo un artículo 100, hoy 108, del texto único de la Ley 22 de 1906 sobre contrataciones públicas, que específicamente señala, taxativamente, de que la fecha de inicio de la obra se establecerá dentro de los 30 días siguientes a la del perfeccionamiento del contrato. Y repito, a la del perfeccionamiento del contrato, ¿cómo es posible que esta obra se ha podido ratificar o perfeccionar su contrato antes de que la obra siquiera se iniciara, menos que se ejecutara y que se terminara? Sí, es una pregunta específica, porque pareciera que la Contraloría está utilizando términos como lo pueden ser los innumerables precedentes de contralorías anteriores. La doctrina del precedente no es la que se establece en Panamá. La doctrina del precedente está en otras latitudes, en el derecho anglosajón, y eso no cabe en Panamá. Igualmente, por ejemplo, se dice la Contraloría que aquí hubo una pandemia, que estamos en el medio de una pandemia mundial, que hay poca movilización, etcétera. Sin embargo, la Ley de Contralorías Públicas no establece nada en contra de que se tenga que ratificar el contrato antes del inicio lo que está diciendo o estándole una pregunta específica basada en el contrato después de haberse, no solamente iniciado, sino terminado la obra. Licenciado, ¿qué le pasó a su internet? Sí, como que perdimos la comunicación, se congeló, se congeló. Sí, se congeló el internet, si no vamos a tener que hacerlo vía telefónica. Vamos a esperar a ver si regresa. Guido, pero esa pregunta que plantea el licenciado Julio Linares es válida. Y no es que nosotros tenemos algo hacia la Contraloría, ni mucho menos, o Antay, ¿no? Lo que pasa es que son los gentes que han encargado de fiscalizar la cosa pública, ¿no? Fiscalía de cuentas también le corresponde lo suyo también, Guido, ¿no? La Fiscalía de cuentas, desafortunadamente, por mandato de la Constitución y de la ley, no puede investigar de oficio. Lo más que puede hacer la Fiscalía General de cuentas a partir de la reforma de la ley en el año 2013 es solicitarle al Contralor una investigación sobre determinados temas donde se presuma pueda haber una lesión patrimonial o una irregularidad causante de una lesión patrimonial. Pero es discrecional del Contralor hacerlo. En relación con esto del refrendo del Hospital Modular, eso ha estado cubierto de una serie de suspicacias y de irregularidades extrañas y muy subgéneris sobre la marcha. Por ejemplo, recordemos que el Contralor convocó a una especie de consulta pública sobre si debía o no refrendar ese contrato. pero una vez ya estaba el Hospital Modular en servicio inclusive con pacientes ahí hospitalizados. Entonces, comparto y plenamente con Julio, con mi colega Julio, que hay una cantidad de irregularidades en medio de esta pandemia. es decir, el Estado de Derecho y el tema jurídico, el tema del cumplimiento de las normas ha quedado como relegado a un lado. Y eso es tremendamente delicado y tremendamente peligroso porque todo indica que la pandemia va a continuar y el Ejecutivo va a seguir gobernando por decreto y los organismos de control, es decir, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, la Asamblea, están como si aquí estuviéramos en una situación normal, pero aprovechándose de la normalidad que hay en el aspecto jurídico y en el aspecto del Estado de Derecho. Ya resta, le hicimos la comunicación con el licenciado Linetti. Ahora sí lo estamos viendo clarito, licenciado. Gracias, gracias y disculpen. A lo mejor yo no soy tan tecnológico como ustedes, pero sí, hacemos el esfuerzo. Y gracias por la intervención de mi amigo Guido, porque definitivamente aquí estamos viendo situaciones que no nos convienen a nivel de sociedad. Y quiero aprovechar también el hecho de que ayer ustedes hubo una muy interesante intervención, creo que fue de Carlos Ernesto González Ramírez. Y él manifestaba una preocupación en el sentido de que el tema de los toques de queda vaya a ser avalado por la Corte Suprema de Justicia. Y eso me llevó a recordar lamentablemente que la semana pasada en uno de esos recursos de impondicionalidad, si no me equivoco, contra el decreto ejecutivo 490, que fue el primero que establece los decretos ejecutivos del toque de queda ya se manifestó en la opinión no vinculante el procurador de la administración. Para mí es una opinión lamentable y algo sesgada donde él justifica los toques de queda a través de decretos ejecutivos. Pero lo que quiero señalar aquí, y no tengo mucho tiempo porque es un tema técnico, obviamente, y jurídico, yo sí quiero señalar que a mí lo que me preocupa de esa opinión es que el procurador de la administración no incluye normas esenciales. Por ejemplo, cuando él hace la crítica al tema constitucional y establece una serie de artículos, deja por fuera completamente, no lo incluye del todo ni lo menciona el artículo 55 de la Constitución que es el que establece el estado de urgencia por el cual se basan los artículos que establecen garantías fundamentales para que esas garantías puedan ser suspendidas solamente hay un artículo es el artículo 55 de la Constitución eso por un lado por otro lado cuando él hace cuando él habla del tema de la de la legalidad y establece una serie de artículos del código sanitario para precisamente justificar también los toques de queda nuevamente el procurador deja por fuera para mí el artículo más importante y que es el que le hace caer su teoría que es el artículo 137 del código sanitario que taxativamente señala que solamente pueden ser motivo de cuarentena las personas enfermas los infectados y los contactos o sea la población sana no puede estar la población sana no puede estar sujeta a cuarentena así que eso me lleva a la sospecha que como pareciera que de manera de manera premeditada se deja por fuera dos normas fundamentales en esa opinión artículo 55 de la constitución artículo 137 del código sanitario no y lo preocupante es que la corte lleva seis meses que no se ha pronunciado y ya esto se va a acabar entonces cuando ya tome la decisión ya no va a servir para nada hay algo más que deja por fuera el procurador y es la nota que envió el estado panameño a la OEA así es basada en el artículo creo que es el artículo 12 de la convención americana de derechos humanos donde el gobierno taxativamente señala que está suspendiendo garantías está suspendiendo garantías bueno esa carta que es lo que yo llamaría la prueba del delito esa carta no está incluida en la opinión del procurador de la administración casualmente casualmente julio estaba aquí leyendo la carta la carta es del 25 de marzo del 2020 y precisamente la misión panameña en la OEA remite el decreto de marras el decreto ejecutivo número 490 a la a la secretaría general de la OEA en cumplimiento del artículo 27 inciso 3 de la convención americana de los derechos humanos es una obligación de los estados parte de informar a la OEA cuando se suspenden las garantías por el motivo que sea resulta ser que aquí las tenemos suspendidas o las hemos tenido suspendidas durante más de seis meses a pesar de que la constitución establece en el artículo 55 que no fue el invocado por el gobierno para despedir sus decretos de pandemia que solamente se puede suspender por diez días y que en todo caso la extensión debe ser sometida a la aprobación del órgano legislativo es lo que se llama el balance de los poderes bueno aquí no hay ese balance evidentemente entonces nos percatamos de cómo la degeneración de nuestra estructura de nuestra estructura de poder ha generado ese tipo de cosas porque si la asamblea no estuviera dedicada a los menesteres a que se dedica con el órgano ejecutivo es decir a solicitar prebendas a cambio de decisiones pues el ejecutivo no tuviera ninguna aprehensión en someter a consideración de la asamblea la suspensión de garantías fundamentales pero para evitarse eso entonces deciden echar a un lado la constitución lo que es perverso y gravísimo pero sin embargo cumplir con la convención americana de los derechos humanos toda una contradicción es una contradicción es más y les adelanto yo voy a presentar como ciudadano dentro del término oportuno cuando se abran alegatos yo voy a presentar mi alegato como ciudadano para apoyar en la solicitud de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 490 de 2020 cuya solicitud fue presentada por dos expresidentes del colegio nacional de abogados por Rubén Elías Rodríguez y por José Alberto Álvarez así que yo voy a presentar en su momento ese alegato para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto ahora pero ya pasada la pandemia pasada el toque de queda pasada todas estas restricciones no habría entonces sustracción de materia claro no llega tarde puede haber o si puede haber una de dos cosas o la corte decide la sustracción de materia porque ya pasó el término del estado de emergencia o sencillamente la corte va a continuar y por el hecho de dejar el precedente establecer una decisión puede pasar cualquiera de esas cosas según la conveniencia política del momento tristemente se está legislando y gobernando en base a preferencias políticas no se puede ignorar el derecho ciudadano yo creo que ese es el punto más importante aquí y que no se crea un precedente porque esto viene en función de lo que ocurrió en China claro en China hay un régimen autoritario decidió cerrar una ciudad y en China no hay respeto al derecho ciudadano eso es China pero que ocurre eso se trasladó al resto del mundo y en la misma discusión se tiene en otros países ahora mismo claro en algunos países si el proceso pasa por aprobación de la asamblea como en el caso de Perú por ejemplo que tenemos aquí cerca en el paso para ellos se obvió ese pedazo si es así y como decían al mismo gobierno le debería convenir el artículo 55 de la constitución porque establece como dice como dijo Guido cada 10 días tiene que llevar eso a la asamblea y la asamblea ¿por qué? porque ese es lo que se llama el balance institucional de los poderes del Estado el mismo gobierno debería convenir lastimosamente lo que pareciera es que el gobierno nacional no confía en una asamblea legislativa de la cual tiene mayoría inaudito hay otro tema importante siendo abogado internacionalista y es la extradición de los hijos de Ricardo Martinelli ¿eso está como demorando? ¿o esos procesos demoran esto y más? ok según lo que hemos revisado eso no está demorando aparentemente si es un proceso que va a ser largo de acuerdo a la información que hemos recibido de abogados de Guatemala de personas ligadas a transparencia a transparencia transformada en Guatemala se da el tema de que está el tema de la pandemia que puede todavía llevar eso a muchos días más ahí es poco ya lo que se puede señalar yo he sido muy enfático en varias entrevistas desde un punto de vista jurídico yo considero que los hermanos Martinelli no tienen inmunidad en base a lo que establece taxativamente nuevamente tanto la convención constitutiva del tratado del Parlacén como el reglamento interno del Parlacén artículos 16 al 20 y 178 donde se establece expresamente que la juramentación para los deberes dientes y derechos inherentes que da el tratado del Parlacén otro tema otro tema Julio que a raíz de o a propósito de esto de la extradición ayer en la entrevista con Atenógenes el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos reiteró nuevamente la posición de Estados Unidos con relación al alegado principio de especialidad en el caso del expresismo es decir volvió nuevamente y esta vez públicamente a reiterar que para los Estados Unidos el principio no aplica y que la justicia panameña puede procesar al señor extraditado por los delitos que haya cometido distintos al delito por el que se le o los delitos por los cuales se le extraditó es decir Estados Unidos que es en favor de quien se ha establecido el principio de especialidad que el Estado requerido relevó a Panamá de cumplir con dicho principio por tercera o cuarta vez a través de un vocero oficial del Departamento de Estado Guido es poco lo que yo puedo agregar a tus palabras estoy 100% de acuerdo contigo aquí no hay nada que hacer aquí el Ministerio Público tiene que hacer su papel y establecer ya fehacientemente igual el órgano judicial cuando le toque que ese principio de especialidad no existe ya lo ha dicho expresamente el gobierno de los Estados Unidos yo creo que no hay mucho más que agregar que sencillamente hay que ejecutar lo señalado el problema en Panamá tal vez no es tanto las leyes sencillamente la voluntad de aplicarla la voluntad de que se cumpla de alguna manera porque nada en la vida es perfecto una ley no puede ser perfecta pero si tenemos funcionarios las cosas que no deben hacer aquí la ley no va para ningún lado mira le traigo a colación algo que pasó la semana pasada por ejemplo ahora están denunciando un periodista un grupo de periodistas porque publicaron una información en el sentido de que un funcionario fallecido estaba dentro de unas planillas de abril a agosto cuando había fallecido en marzo perdónenme aquí hay que denunciar es al ministerio que lo tenía en la planilla porque eso denota una incompetencia abismal por no decir por señalar que no ha habido que el dinero no se ha pagado licenciado licenciado usted sabe porque licenciado usted sabe por qué denuncian a los periodistas porque las demandas proceden si la justicia le parara ese happy al primero que presenta esa denuncia nadie más atreve a denunciar y denuncian a quien tiene que denunciar no al mensajero pero como las denuncias y las demandas están procediendo se sienten empoderados para seguir haciéndolo y hay un tema más que me gustaría abordar con usted bueno dos en verdad hoy 25 de septiembre se cumple un mes desde la conferencia de prensa hablo comillas porque eso no es una conferencia de prensa anunciaron que las aperturas del 28 de septiembre entre ellas los restaurantes esta es la hora un mes después del anuncio en el que todavía estas cosas no salen en decreto será que nos estamos acostumbrando a abrir las cosas a actuar en cuanto a la informalidad con ilegalidad o sea qué está pasando no hay decreto para nada aquí salen las cosas o salen el último día y entonces eso se presta para discrecionalidad policial total y gravísimo de hecho esta mañana estaba estaba oyendo una noticia en el sentido que se había dicho que a partir del 28 ya las playas están abiertas pero de repente sale un funcionario de ahí de Colón diciendo que no que eso todavía se está analizando regulando se está revisando no sabemos cómo a decidir estamos en una eterna incertidumbre una eterna incertidumbre institucional sí y el otro tema que quería abordar es usted hablaba de la selectividad de la justicia y tal y ayer el encargado de negocios de Estados Unidos estaba explicando el trabajo de la fuerza de tarea que es recabar evidencias de lavado para lograr condenas y esa fuerza de tarea la integran funcionarios de Estados Unidos y de Panamá especialistas ¿qué mensaje le da eso? bueno de alguna manera yo tengo la impresión de que el gobierno del presidente Cortizo está bastante allegado al gobierno de Estados Unidos pareciera que hay una agenda de amistad bastante cercana lo hemos visto con temas que incluso ustedes tocaron al principio con el tema de China y demás también me llama la atención por ejemplo el tema de que con los hijos del expresidente Martinelli Panamá en ningún momento dijo afirmó absolutamente nada un tema tan importante donde en virtud del artículo 17 yo creo que la cancillería debió pronunciarse no lo hizo y yo creo que no lo hizo precisamente para no confrontar a los Estados Unidos porque son los Estados Unidos los que están pidiendo la extradición de los hermanos Martinelli así que es un contexto de situaciones que sí parecieran que están ligando al gobierno de Panamá hacia una política de aceptación hacia el gobierno de Estados Unidos y eso no me consta pero es lo que pareciera que estamos experimentando en este momento muchas gracias licenciado Linares por acompañarnos hoy tenemos que ir a otro cambio ya regresamos aquí en Cuarto Poder gracias bienvenido bienvenido siempre Julio gracias por acompañarnos Julio Julio Linares abogado internacionalista hemos hablado con él de todo un poquito pero al regresar gracias a ustedes por presentación pero al regresar sabes hay un temita que apareció hoy en el diario de la prensa y es que la fiscalía está atrás de un proveedor del partido panameñista caso de Brech lo que era una donación pero la estrella de estos días sacó que no pero ahora dice que la teoría se había tumbado aquí va por ese rumbo después de la pausa aquí en Cuarto Poder 51 minutos aquí en Cuarto Poder hoy el diario de la prensa publicó que la fiscalía está tras la pista de Recatex un proveedor del partido panameñista Guido Flor estaba viendo un temita de una entrevista de última hora pero creo que este tema de lo que está haciendo la fiscalía dice el diario de la prensa que cuando el caso de los sobornos de Odebrecht ya suma 88 imputados la fiscalía especial anticorrupción a cargo de la pesquisa le sigue la pista al papel que tuvo la empresa Recatex Limited de Hong Kong en las elecciones del 2014 recordemos que esta compañía suministró artículos promocionales a partido panameñista en las elecciones cuando se postuló a el expresidente Juan Carlos Varela y se dijo que se había hecho una donación por parte de esta empresa bueno ahora la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo ha pedido al tribunal electoral documentación autenticada y pregunta pues en qué consiste información nota certificación acerca del material proporcional adquirido a Recatex Limited así que yo creo que por ahí va el tema ahora Guido con relación al partido panameñista ahora no sé si habrá tiempo suficiente para incluir esto dentro de todo el caso de Odebrecht porque se le está acabando el tiempo a la fiscal y al ministerio público bueno si el tribunal electoral le suministra la información que ha solicitado evidentemente hay tiempo para suministrar la pesquisa el tiempo de la pesquisa termina en octubre y entonces a partir de la fecha en que termina tiene que presentar tiene un término para presentar la vista fiscal la fiscalía anticorrupción la fiscalía especial anticorrupción que maneja este caso ahí lo que se evidencia de la lectura de la nota de la prensa y de las preguntas que le formuló la fiscal Ruth Morcillo al expresidente Varela es que hay una figura extraña una figura parecida similar a la que se dio con el caso del candidato de entonces oficialista José Domingo Arias es decir que Odebrecht utiliza o transfiere dineros para pagar cuentas relacionadas con la campaña política entonces ahí con base en eso es que la fiscalía ha estructurado su teoría del caso de que ahí se produjo al igual que con el candidato Arias la figura del blanqueo de capitales yo lo que debo decir es que lo que siempre he dicho caiga quien caiga si le tiene que caer la teja a cualquiera que sea pues que le caiga y si tiene que demostrar que el expresidente que si tiene como demostrar que no hubo la figura pues ese ese será el trabajo de sus abogados de lo contrario la fiscalía tiene una teoría de que hubo blanqueo de capitales y está tratando de demostrarlo para presentar una vista fiscal ante el ante el tribunal correspondiente no y terminar de definir la figura de la donación porque es el propio expresidente Varela que en la indagatoria menciona a esta empresa y él al preguntarle al expresidente Varela según la declara la noticia de la prensa quien fue el encargado de gestionar y pagar la factura de la empresa dice el propio expresidente Varela que se adquirieron estos dos millones de dólares en productos promocionales a la empresa Recatex y pidió apoyo según la noticia de la prensa a André Ravelo entonces intendente de Odebrecht en Panamá para pagar una cuenta pendiente con ese proveedor dice que había mucha presión económica en su campaña y por eso habló entonces con André Ravelo es lo que dice el expresidente Varela y si cambiamos de tema a algo bueno positivo para el país esto no es positivo esto no es bueno para el país entonces hay que llegar al fondo claro por supuesto hasta tanto es más de lo mismo eso es cierto ahí hay que ver si entra eso en las investigaciones exactamente si hay tiempo porque además eso ya va a cerrar pero yo quiero cerrar con una noticia positiva y es que la asamblea aprobó esta semana en tercer debate dos proyectos de ley que favorecen el tratamiento y la prevención en temas de salud mental hoy nos acompaña para estos últimos un minuto no cinco el doctor José Calderón como un psiquiatra y jefe de salud mental del MinSA bienvenido doctor que comparta nuestra buena noticia del día buenos días Flor Atenógenes y Guido y a toda la población en general muy buenos días yo creo que es importante entender el contexto de esto Flor porque realmente se trata de la ley tres uno cuatro que crea las políticas públicas en materia de salud mental creo que con esto son dos proyectos aprobados con esto vamos en avanzada como país para un tema tan sensible como este estos dos proyectos fueron altamente consensuados se presentaron realmente tienen información muy importante doctor para usted los tres puntos más importantes de estas dos leyes cuáles son bien primero que todo yo quiero resaltar que el 22 de septiembre debería ser considerado un hito en la salud mental de este país puesto que ese día se aprueba la la ley que viene del proyecto dos cincuenta y tres que le brinda un marco jurídico a los abordajes de las conductas de riesgo suicida en nuestro país este proyecto es una iniciativa del ministerio de salud desde el año pasado y fue consensuado como tú bien dijiste con muchas organizaciones tanto internas como externas y de allí surge algunas figuras muy interesantes como la necesidad de atender a toda persona que esté en riesgo suicida no importa cuál sea su situación y la necesidad de abordar la urgencia que representa el intento suicida y eso nos brinda una tarea ardua a partir de ahora en la reglamentación y en la implementación así es el otro proyecto el 314 que ya se convierte en ley de la república si es aprobada por la presidencia es una iniciativa del del diputado Gabriel Silva y el diputado Gabriel Silva tuvo a bien comunicarnos y compartirnos la información antes de llegar a segundo debate y el ministerio de salud de la caja de seguro social y otras instituciones y actores estuvimos debatiendo artículo por artículo esta ley hasta llegar a un consenso yo puedo asegurar como jefe de la sección de salud mental que esta la ley que aborda el tema de salud mental este este tema fue ampliamente consensado y es producto del consenso y tiene el aval de la sección de salud mental tanto del seguro social como de la como del ministerio de salud de esta manera se le reconoce al tema de la salud mental una importancia nacional se reconocen los derechos de las personas que viven con enfermedades mentales y su derecho a una atención digna y respetuosa no es que no se estuviera haciendo si se está haciendo pero no existía una ley que respaldara estos derechos no y también había muchos vacíos en ese tema había muchos vacíos y muchas irregularidades que una ley pudiera ayudar bien aplicada e implementada pudiera ayudar muy arduo en este momento ponernos a analizar artículo por artículo todo cómo se puede desarrollar esta ley en el futuro sin embargo sí creo que es un paso de avance perfectible siempre pero importante para la salud mental del país por eso creo que hay un antes y un después del 22 de septiembre de 2020 donde este país pasa digamos al primer mundo en la salud mental en la salud mental para porque tiene un sustento legal que ampara el ejercicio de la salud mental y sobre todo el derecho de la población a contar con servicios de salud mental dignos si la noticia es muy muy buena que bueno y oportuno además flor atenógenes y doctor calderón porque ayer escuchaba en un programa de la televisión internacional a un especialista en el tema de salud mental diciendo que la pandemia nos va a tomar al menos dos años para restablecer las condiciones de salud mental de todas las personas porque todos de alguna u otra manera hemos estado afectados por la incertidumbre por el confinamiento por una situación anormal y luchando contra un enemigo invisible por así decirlo lo que aumenta la ansiedad de las personas así que qué bueno y enhorabuena que se haya aprobado este proyecto de ley precisamente ahora que tenemos que hacerle frente a esta situación absolutamente inesperada noticia positiva para terminar la semana y para terminar este programa gracias por acompañarnos aquí en cuarto poder gracias que tengan buen fin de semana excelente fin de semana para todos será hasta el lunes fin de semana hasta luego nos vemos hasta luego